Hola, mi nombre es Tanicia, llaman Tani y soy especialista en la salud pública. Vengo de Los Ángeles, pero hace unos años que estoy viviendo en Dolores, ahora sí se escucha mejor, en la provincia de Buenos Aires. Y quiero hacer una pregunta a Chesa, doctora Chesa, porque yo creo 100% que la lactancia es lo mejor, la leche materna es lo mejor. Hace un año y medio que yo estoy amamentando a mi hija y voy a seguir, yo creo hasta los tres años. Y se puede más aún, pero yo creo que hasta ahí. Hay mucha controversia en los Estados Unidos, hay muchas madres que se ponen mal, se ofende cuando alguien dice que la leche materna resulta que los niños están más inteligentes, entonces dicen, ah, entonces mi niño que toma la fórmula o leche en polvo, entonces no está inteligente, es un científico o también hace, o tiene buenas notas en la escuela. Entonces, con estos estudios que demostraste de Brasil, cómo ellos pueden comprobar que están bien en las escuelas, que tienen mejores sueldos por la leche materna y no por el acceso, por vivir en buenos barrios o estar en una familia que realmente tiene dinero, dinero y por eso tienen esos accesos y obviamente van a llegar a un sueldo más alto. Digo eso, no porque no lo creo, pero por la gente que por ahí está con las dudas. Y otra cosa es que me encantó que mencionaste que hay que llegar a los ministerios y no solamente de salud pública o de salud, pero qué podemos hacer como profesionales. Por ejemplo, yo soy especialista de salud y no soy doctora, no soy enfermera, pero mi objetivo es educar no solamente a las mujeres que ya saben que la lactancia es importante, pero también a los otros profesionales o a los otros políticos acá en Argentina, porque mi trabajo va a ser acá. No sé si… Sí, ok. Gracias. Yo veo tres preguntas y muy brevemente. En cuanto a una mujer que dice, yo no amamente y mi niño tiene Ph.D., bla, bla, bla. Bueno, es un promedio. Hay gente que dice, sí, no sabe nada de epidemiología y análisis. O sea que el hecho de que hay un promedio quiere decir que hay una distribución. O sea que… pero lo que pasa con la lactancia es que sobre… hay un sobre… ¿Cómo se dice? LAP? Sobre traspas. Sobre… Overlap se superpone. Sí, superpone las dos curvas. Entonces, por supuesto hay niños no amamentados inteligentes. Yo no fui amamentada. Otra confesión. Pero mis tres hijos sí. Hubiera sido más chistoso, creo que… Pero la cosa es que no entienden lo que es un análisis científico. O sea que… pero tampoco vale la pena descartar lo que están diciendo. Por supuesto tiene niños inteligentes. Nadie está diciendo que no. Lo que están diciendo, promedio, hay un efecto. Ok. Segundo. Casalidad. Bueno, estoy hablando de una asociación. No podemos decir es casal porque obviamente la lactancia no fue asignada aleatoriamente. Pero como mencioné, en pelotas no había diferencia socioeconómica en la lactancia. O sea que no hubo esos factores de confusión. Pero aún controlaba por esos siete, ocho factores, ¿no? Entonces, y podría también medir el proceso. No solamente fue lactancia, ingreso, sino lactancia, coeficiente de inteligencia, escolaridad, ganancia. O sea que todo conforme de cómo sabemos científicamente va los procesos. ¿Y cómo llegar a los políticos? Bueno, yo creo que hay que honestamente empezar en lograr que los economistas empiecen a hacer estudios así. Ya empezó mi esposo. O sea que ya tiene financiamiento y ya está en plena investigación por lado de los economistas y va a presentar cuatro abstracts, no abstractos, en una reunión próxima de economistas. O sea que hay que ir con el mensaje más allá de nuestro campo de salud porque esas personas tienen acercamiento a veces mucho más que nosotros. Tenemos que obviamente hacer abogacía y no solamente leer revistas médicas. Tenemos que utilizar esa información de esta revista para notas técnicas de una página, dos páginas. O sea que ponerlo en una forma muy sensible con tres, cuatro datos y no como un documento. Se necesita la evidencia científica, pero hay que traducir la evidencia en algo mucho más digestible. Digerible. Digerible, sí. Para los que no tienen tiempo, no van a hacer, pero sí tienen interés. Está bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, disculpen, la pregunta tiene que ver con esto, que la diferencia entre un estudio epidemiológico y un caso clínico son dos dimensiones diferentes y no se pueden extrapolar los resultados individuales a estudios poblacionales. Claro. Una pregunta. Alejandra, Mercado de Vuelta de Neuquén. Acá estoy. Una pregunta para Paricio. Va, dos cosas. La primera, viendo la época de los celulares inteligentes, había una aplicación de la página que yo la tenía, que se llamaba Lactation, que desapareció. Bueno, quería preguntarte por eso, que era muy útil para el consultorio, ¿no? Porque ahora todos andamos con los smartphones y es muy útil cuando tenés por ahí una duda, ¿no? Y estaba en castellano, ¿no? Como LactMed, que sí existe, pero está en inglés, gratuita también. Bien. ¿Qué pasó con eso? Y otra cosa que soy, yo soy jaquecosa y tomé kilos de ergotamina durante mis cuatro lactancias y mis hijas crecieron perfectamente, tuve lactancias exitosas. Así que por ahí tendrían que juntar mamás que tomen ergotamina porque a veces para la jaquecosa es lo único que tenemos y realmente nunca pasó nada con las lactancias, ¿no? Porque por ahí no soy un solo caso, pero por ahí se podría investigar más esta droga, ¿no? Muy bien, sí. Mira, Lactation nos lo hizo una empresa externa cuando estábamos empezando… Hay que acercarse más al micrófono. Sí, creo que sí. Bueno, cuando estábamos empezando, 2003, 2004, por ahí, una empresa externa de informáticos se interesó, no de casualidad, sino de que una de las informáticas era mamada, daba pecho y dijo, esto es un chollo, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces les dijimos, pues bien, y lo hicieron y esa página fue funcionando. Teníamos problemas porque nosotros andábamos por un lado haciendo lo nuestro y periódicamente ellos trataban de actualizar y tal, ¿no? Esa empresa desapareció, desapareció. Nosotros no éramos responsables y, sobre todo, nosotros hemos cambiado el formato, el formato de nuestro Lactancia, pero es muy interesante. Estamos pensando que haremos una APP, probablemente, pero no estamos muy preocupados, aparte de que nos hace falta financiación que no tenemos, porque somos cuatro o cinco pediatras y tres o cuatro comunicadores de, vamos, gente de comunicación informática, pero es que la aplicación que hemos hecho ahora en Internet tiene características que es, dicen los informáticos, responsiva. Es decir, que tú puedes ver perfectamente en tu smartphone la aplicación tal cual, la vas a ver y leer bien, la puedes poner más grandecita, más pequeña. Por lo tanto, no tenemos una prioridad ahora porque, de hecho, sabemos, como hoy día se sabe todo, en Google Analytics sabemos que el 60% de la gente nos mira a través de móviles, a través de smartphone y decimos, ¿cómo nos miran? Y es que miras y dices, es que se ve perfectamente, o sea, se adapta a todo tipo de pantallas. Y luego lo de la ergotamina, la ergotamina simplemente quiere decir que tú estabas convencida y tenías mucha leche, porque la ergotamina el único problema que da es que puede disminuir la producción de leche, ¿sabes? A ti no te la disminuyó, pues bendito seas. Y, de hecho, hay incluso, fíjate, hay enfermedades, los prolactinomas, las hiperprolactinemias, son un problema porque se produce muchísima leche, es una incomodidad tremenda para la mujer, los niños se medio asfixian con tanta leche y tal, y, de hecho, es de las pocas veces que hay que dar un medicamento antiproductor de leche para poder mantener un equilibrio, ¿no? Y hay experiencias publicadas de mamás dando pecho 30 meses tomando una antilactancia, porque tenían un prolactinoma y está bien, no le pasó nada al niño ni a la mujer, ¿no? Hola. Sí. Bueno, soy Luis Azula de Corrientes. Bueno, yo quiero contar una anécdota y lo que habló Chesa Luter de trabajar y que la verdad que rompe el paradigma de todos los que no me van a dejar mentir porque acá tengo compañeras de lucha de Corrientes, nosotros hace 16 años que trabajamos un poco más en lactancia materna y comenzamos trabajando, nos introducimos dentro del Ministerio de Salud Pública y tuvimos un Ministro de Salud Pública que fue realmente del año 2001 al 2004, nos abrió todas las puertas y no entendíamos por qué, sacó la ley y demás, pasó a ser después senador provincial, creó la ley de licencia por 180 días, la realizó él, lo convenció al gobernador para que firme, creó la ley del Banco de Leyes Humana que todavía es un paso pendiente, entre otras cosas. Y realmente nosotros nunca entendíamos la verdad que qué bicho le había picado nuestro ministro o si le habíamos convencido, la verdad que... Y un día habíamos festejado, festejando la Semana Mundial, lo invitamos a participar y la verdad que ese día nos contó su anécdota de vida, él había mamado hasta los 4 años y recordaba, hizo todos los espacios, lactancia materna, lactancia en tándem y ahí nos convenció, o sea que el otro día, ayer hablaba con una amiga y creo que a nuestros futuros políticos tenemos que preguntarles si mamaron primero y ver después. Así que esa es la anécdota. ¿Puede ser un comentario? Sí, cómo no. Yo... Es un buen ejemplo. Yo haría la pregunta un poco diferente. Yo haría la pregunta como... ¿Le dio a usted las condiciones para poder ejercer su derecho de amamantar? Porque no debe depender de la mamá. Depende de, como dijo usted, la licencia de la maternidad. ¿Dónde extrae la leche en el trabajo? ¿Cómo es el parto? Como discutimos mañana. O sea que para que ella no sienta culpable, porque muchas mujeres sí se sienten culpables, porque no había las condiciones. Querían amamantar. Pero la sociedad es como, no, es algo de ti. Es para ti, no es para nosotros. Entonces nada más es ese comentario. Sí. Bueno, una pregunta para el doctor José María Paricio. Hablaste de la cafeína hace un rato. Y yo recuerdo haber leído que la cafeína tiene un tiempo medio de vida muy largo. Entonces, como hay muchas consultas alrededor de la cafeína, del mate, del té, ¿qué efectos tiene en el bebé? Sí. La cafeína puede dar nerviosismo. Por eso he dicho, niños que estén habituados ya a mamás que toman mucho café, ellos también están habituados, también un poco. Ah, sí. Pueden estar habituados. Entonces, da nerviosismo, pero tiene un momento que se bloquea eso. Y de hecho, hay gente que toma café para ir a dormir. Los grandes cafeteros se toman un café y si no, no duermen. Entonces, depende. Dices, una mamá que no está tomando, una mujer que no toma café habitualmente, si se toma un café, la siguiente mamada, el niño se va a poner nervioso casi seguro. Va a estar más irritable, más eso. No es grave, pero bueno, va a estar nerviosito y el pobre chaval pues tampoco tiene por qué padecer eso. Pero si es una madre que toma cafés habitualmente, ese niño viene habituado. No hay por qué privarlo. Pero no obstante, dicen que más allá de 300 miligramos, que eso viene a ser unas seis tazas de café al día, que no se deberían consumir, que no son buenas ni para las personas ni para los niños personas también. Bueno, o sea que depende del hábito. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta el hábito de la madre y no abruptamente decirle, como decíamos hasta ahora, dos tazas al día. Es muy interesante la plasticidad y la flexibilidad. Sí, yo pienso que es mejor que mamen, que no mamen y la madre siga tomando café, ¿sabes? O sea, es decir, no sé, creo que es bueno tomar leche, aunque sea con café. Bueno, a ver, ahí hay una pregunta por otro lado. Yo soy Claudia Raño, soy de la ciudad de Santa Fe, del interior a 35 kilómetros de Laguna Paiva. Una pregunta para la doctora Chiesa. Yo muchos años estuve en neonatología, pero bueno, trabajaba mucho en lactancia y veía la respuesta y las mamás cuando llegaban al día de mi guardia que iban a buscarme, me decían, doctora, va a dar la charla. O sea, era algo muy bonito porque, bueno, era agradable. Tengo el diagnóstico de narcolepsia con cataplex y, bueno, tuve que hacer un paso al lado y me trasladaron a mi lugar, trabajo en un zamco, pero sigo haciendo lo mismo. Y lo que yo veo es la dificultad por ahí en las mamás que quieren amamantar, pero el problema es cuando llegan los tres meses que tienen que volver a ingresar al trabajo que más de la mayoría donde yo estoy son maestras que se tienen que trasladar o policías que por ahí hacen 24 por 48 y están en otro lugar. Entonces, por ahí es muy difícil. Entonces, ellas, algunas son convencidas, como una chica que es asistente social, que se sacaba su leche, la dejaba, la frizaba, trabajaba en otro lugar, volvía y, bueno, y seguía con eso. La mayoría por ahí no lo hace. El tema es que esos tres meses uno la tiene convencida, la mamá, y la mayoría lo hace a full. Y después, o sea, de la parte pública, generalmente uno por ahí logra más lactancia exclusiva. Pero lamentablemente las mamás que trabajamos, porque yo también tuve tres, y, bueno, el hecho es que uno por ahí se complica el tema, ¿no? No sé cómo estará actualmente el tema de la extensión de la licencia por maternidad. Bueno, a ver, se nos acaba el tiempo, el tiempo es tirano, pero sí, está claro que hoy por hoy el acento está puesto en mejorar el ejercicio de los derechos en la madre que trabaja fuera de su casa. Sería para hablar, me parece, mucho. No sé, Chesa, si quieres hacer algún comentario breve, porque ya tenemos que dejar la sala. No, solamente quiero sus comentarios. No, después, durante la conferencia. O sea, que es algo, como dije, estoy empezando a pensar. Entonces, cualquier comentario, pregunta, crítica, o sea, que es bienvenido. Gracias. O sea, que ella está diciendo que le pueden seguir preguntando fuera de la sala. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.